Vamos a cazar talentos, así que quédate viendo todo el video Tú, brother, ¿qué talento tienes? Salvar el semestre en una semana Aquí no hacemos esas cosas ¿Un talento que nos quieras decir? Ah, es que me llamo Kevin y que estudio y no asalto Rechazo la naturaleza Reprobar mis materias, güey ¿Cuánto reprobaste este semestre? Este semestre reprobé cinco Cinco de siete Adiós, vaquero ¿Talento? Vestirme chido ¿Cuánto cuesta tu outfit? Vaca, 15 pesitos Dentes, bueno, eso sí, 80 Papos, pues, dos mil pesos ¡Hala, la, la! Ay, se ve hermosa La tuestima está arriba y el perro está abajo He estado leyendo poesía Oye, ¿algún talento que nos quieras decir? Narnia, narnia ¿Cómo? Narnia, nada, no tengo ni idea Ah, mamoncita, mija Yo puedo hacer el arco, pero en este espacio A ver ¿Puedo mover las orejas? ¿Está chido tu look de cejas? Deberías llamarte Bob Elejante ¿Qué talento sabes hacer, hermano? Hacer paro indefinido La verdad, las cosas como son Hacer paros indefinidos y asambleas Haces otro chiste como ese y te vas de aquí Oh, baby, when you talk like that You make the woman come out So be wise Oye, no sé si hay algo que sabes improvisar Este, para saltar combis Alan, qué pendejada hiciste Hola Ok, ok, ¿nos puedes improvisar un poco? Este, ya valió ver, gente Celulares y carteras a la mano Eres un monstruo Estoy con Islas Vlogs, este, rimando, ando Mira, voy cantando porque soy el mejor Y vamos a ir bailando Voy a hacer viscos y mover mis ojos Hola, por favor, adelante Dibujar, pero pues no te puedo enseñar nada ¿Puedes dibujar ahí un Disney Channel, por favor? Venga, hermano, muchas gracias ¿Estás diciendo que tú eres aquí el talentoso del CSH? No, andas mintiendo por ahí Estoy bueno para mate ¿Quieres hacer mi examen? Saqué 10 7 por 9 Ah, no, pues no me la sé Oye, hermano, ¿qué talento tienes? ¿Ahorita? Soy guapo nada más Niéguemelo ¿Se hace de como Pou? ¿Como Pou? Sí, como Pou Puedo bailar como monoso No lo sé, para hacer un split Oh, a ver ¿Algún talento que nos quieras decir? Ser negro ¿Ves? Eso es racista Pero tienes razón Me hace reír como Gingoflow A ver Real G4 Live ¿Puedo tomarme como tres botellas de huasteco ya? ¿De qué? De huasteco ¿Algún talento que nos quieras decir? Soy Chapulín No creo Creo que sé cantar A ver Cantar como Shakira ¿Qué talento tienes, amigo? Ya te dije, Chapulín ¿Acaso olvidaste quién soy? Hermanos, ya está aquí este video Si te gustó, líquenlo, coméntalo Y compártelo con todos tus amigos Suscríbete Nos vemos el próximo domingo Adiós Chau, 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 chau